Es interesante comprobar dos mapas, el de las bases que tienen en el mundo, Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares y 150.000 soldados en cerca de 70 estados. Las bases de Cuba no son militares, no tiene tropas, pero sí 31.000 profesionales de la salud en 60 países. Solo durante esta pandemia, La Habana ha enviado 34 brigadas a 27 naciones. Son 3.300 profesionales, la mayoría 2.000 mujeres, que en dos meses han salvado de manera comprobada al menos 2.000 vidas. Más de 100 organizaciones de 20 países están reclamando, sin la menor cobertura mediática, el Premio Nobel de la Paz para la cooperación sanitaria de Cuba. Médicos y no bombas se escuchan en todo el mundo, porque mientras el Imperio asfixia, Cuba salva.